¡Hola amigos del canal Random! Justamente cuando iba a grabar este vídeo, en vez de darle a iniciar grabación, le he dado a iniciar transmisión y he hecho un directo de 3 minutos con cara de tolai y con un montón de comentarios pues metiéndose conmigo, pero son cosas que pasan y bueno estamos aquí pues para jugar a los plagios de Dragon Ball que ya sabéis que son juegos malos con avaricia y bueno venga voy a probar unos cuantos no sé si los probaré todos para que el vídeo no sea muy largo y vamos con ello porque algunos son para darle de comer aparte empezamos. Saiyan Power. Bueno, ojito que empezamos fuerte. Vale, este es un juego de esto de click, de tap, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es darle rápido hasta alcanzar la máxima transformación de Goku. Vale, ahí tenemos al Goku Kaioken, ¿vale? Espero que no se escuche mucho el click en el micro porque tengo el ratón justamente debajo del micrófono. La siguiente transformación pues es Super Saiyan, Super Saiyan 1 evidentemente. Y bueno, como veis el High Score, el récord de puntuación 167.07, ¿no? Bueno, 167.07, 167.07. En fin, que el juego es así, si lo dejamos pues vuelve a hacer Goku, ¿no? Y digo yo que se acabará, ¿no? ¿O no? Ah, no, vale, que esos 167 son segundos. Vale, me había enterado muy bien de juego. Vamos a pasar a otro. Bueno, Shadow Battle Dragon 2. Ojito a esto. Los gráficos, bueno, a ver, se han trabajado más el aspecto gráfico que el anterior, ¿no? Pero venga, Quick Play, partida rápida. A ver. Bueno, pues esto, clicamos encima del enemigo y le damos galletas, ¿no? El problema es que cuando se pone abajo a la derecha, junto a las magias y eso, pues es que no le podemos dar. Lo transformamos aquí en Saiyan. Bueno, Saiyan. Imaginamos que sea un Saiyan. Y seguimos dándole tollinas hasta que no haya un mañana. Y bueno, el juego responde mal de narices, por no decir una mala palabra, ¿no? Mal de cojones. Vamos a decir las cosas claras. Toma un Kame. Venga, cerdito. Toma, toma. Venga, hombre. No, no, no os voy a valorar, no os voy a puntuar. Es que este juego no se lo merece. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El plagio aquí es ya totalmente descarado, porque utiliza el tema original. Aparte, sale Goku y lo llama Lidl Goku Run. Este es demasiado el plagio. A ver, fácil, normal, difícil. Vamos con el normal, venga. A ver cómo es el normal. Uy, pues los saltitos son ajustados. Ojito a esto. Fijaos que Goku cambia en las animaciones. Cuando corre, fijaos que cuando corre, su ropa es de color naranja y el cinturón es blanco. Y cuando salta, el cinturón es negro y la ropa es roja. Pero, a ver. Ahí hay unos saltos, una vibración de pantalla que dificulta la cosa bastante, ¿eh? Uy. Vale, que eso no se podía pisar. Bueno, pues... Otro juego. ¡Ey, ey, ey, ey! Que tiene el tema original, ya. No lo voy a cantar en español porque sé que muchos de vosotros sois de Latinoamérica y os burláis mucho de la canción. Oye, que... A ver, que estoy aquí flipando y a ver si me va a saltar el copyright. Un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón Como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. Bueno, Saiyan... O Saiyan... Saiyan Skate con el logo aquí de Game Corp que, bueno, que es evidente que es del Capsule Corporation, ¿no? Tenemos aquí al Trunks del futuro y a Goku Black. Así que, bueno, pues... Transcurre en ese mundo decadente del futuro de Trunks. Por cierto, aquí hay doble salto. ¿Vale? Pero si no lo uso me quemo el culete como en este caso. Estoy viendo que no responde muy bien. Y eso, pues, ha sido cagada mía. Ahora alguno dirá ¡Qué manco eres! Venga, hombre. A ver, esta es... Es igual que el juego anterior pero bien hecho. Con un scroll y más trabajado técnicamente es que el otro era un castañón y por lo menos la música, bueno, pues... Sonidos, salvo la muerte, parecían más o menos originales. Bueno, salto. Da igual, que sí, que tiene cosas plagiadas que me estoy liando. No lo puedo defender. Vamos a otro. Bueno, bueno, pues seguimos. Aquí hay un mensaje muy claro que nos decía que el juego estaba en desarrollo y que puede tener bugs y ¡oh! 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 ¡Echala! Esto también está traducido en español. ¡Ojo! Volando, volando, siempre arriba. No lo voy a cantar, evidentemente, y menos con la voz que encima estoy un poco ronco. Él ha cagado saliendo un directo mediafónico y ahora estoy encima grabando esto con la voz que tengo. Bueno, sí, ya sabéis el Hechala que salía en Dragon Ball Z y que en España pues a Gohan se le llamaba Son Gohanda, ¿no? Unos cracks. Somos unos cracks. Luego fue un aire de nosotros y con razón. Bueno, no me enrollo que vosotros queréis ver los jóvenes a escucharme a mí. O quién sabe. A ver, empezamos. ¿Entrenamiento? single player. Venga, supongo que soy un valiente. Y bueno, vamos a elegir personajes y todo el mundo sabe, incluido yo, que el mejor personaje de Dragon Ball es Jancha. Jancha es más poderoso de todos y lo vamos a enfrentar pues contra un calvo malvado como es Freezer, ¿no? Y vamos, y aquí Jancha, vamos. Le va a hacer morder el polvo. El polvo. El polvo. A ver... A ver... Mira aquí. Vamos a ver... ¿No hay aquí el del torneo? No, no, mira, la casa de Muten Roshi conocido aquí en España como... como era... Como Tortuga Duende. Ojito. Vale, tengo configurado las teclas porque si no controlar esto con el emulador, con el ratón es un infierno. Vale, vamos a subir el ki y toma, Freezer, muerde el polvo. Calvo malvado. Toma. Toma. Freezer deberían mandarlo a Turquía para un microinjerto. De estos, ¿no? Que por cierto, alguien me ha comentado de... de... de hacerme algún microinjerto. Yo creo que de momento no es necesario, ¿eh? Pero... Oye, que si alguien me lo subvenciona me lo pienso y ahí he fallado. Os imagináis que me pongo... Oye, bueno, ¿por qué no? A ver, yo lo que ocurre es que no tengo complejos, ¿no? ¿Sabes? Si me tengo que quedar sin pelo me quedo sin pelo. Pero me gustaría tener pelo. Que si hay alguna forma de evitar quedarme calvo como Freezer, la cojo, la cojo. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa. Bueno, Warrior Z. Otra vez, pues... La música de Dragon Ball Z. Y fijaos los gráficos. Historia y modo RPG. Saga 1, Saga 2, Saga 3, Saga 4. Bueno, pues aquí tenemos a Raditz y a Piccolo. ¿Vale? A ver. Madre mía. ¿En serio? Para cargar el kit tengo que esperar tiempo. Y a ver, Piccolo tendría que ayudarme, ¿no? ¿Pero dónde estás, cobarde? ¿Qué haces ahí? Mira, toma. Este juego yo creo que es el peor de los que vamos a mostrar. Bueno, hay otro que también se las trae, pero por lo menos se mueve bien. Es este... Nada, pasemos a otra cosa. Bueno, y después de un juego malo vamos con un juego... Bueno, por lo menos este es el que creo que más me ha gustado porque estoy un poquito indeciso, pero este yo creo que está mejor, ¿no? Por lo menos es el que más tiempo me ha entretenido. Sigue siendo un plagio evidentemente. Tenemos ahí de fondo al dragón... Al dragón de Namek, la tipografía de Bola de Dragón, la tipografía de Street Fighter y luego tenemos ahí a un Gohan y luego tenemos ahí una mezcla de Freezer con Ultron que... Que bueno, no sé, ya que está copiando... plagiando a los personajes ¿por qué no habéis puesto a alguien que se parezca más a Freezer? En fin, y bueno, eh... Tengo aquí a Gohan Leveado, aquí lo llaman Songoan, pero aquí Goana, no me preguntéis por qué, antes os he comentado que en España le decían Songoanda, sí, no nos juzguéis porque no es culpa nuestra, nosotros nos traducimos. Y tengo un poco leveado al personaje, es decir, tiene dos corazones de vida y tiene aquí, pues bueno, un poco de potencia de disparo para que, bueno, para que el nivel no se haga muy largo y bueno, para ir más preparado, ¿no? Porque como te permiten ir comprando mejoras con las monedas que vas obteniendo, pues es evidente que hay que aprovecharlos, porque si no, el juego ya se pone bastante difícil. y bueno, y es un poco injusto porque ya me diréis que salen los enemigos así desde un lado que no hay forma de verlos, lo que me va a obligar a quedarme debajo pues todo el tiempo. Monedas tampoco, es que salgan muchas porque, bueno, las mejoras encima valen bastante monedas con lo que habrá que farmear y bueno, ya veis, el juego es muy simple, muy, muy simple. A ver, ¿vale? ese ítem pues crea una especie de halo de energía alrededor que hace las veces de escudo y que tiene una duración limitada o que nos den un toque, si nos dan un toque pues ese escudo, esa oreola, ese aura, pues ese ki, como queráis llamarlo, se nos va, ¿no? Así que, bueno, pues ya veis, esto es un juego de nave que aprovecha a los personajes de Dragon Ball sin tener licencia de ningún tipo, ahí no me ha dado. Porque no me ha dado, pero me ha quitado un corazón entero. Así que, como me vuelvan a dar, pues lo mismo se me acaba la partida. Y bueno, vamos a poner a prueba vuestros conocimientos de Dragon Ball. ¿Cómo se llama este personaje de las fuerzas especiales de Freezer? Es muy fácil. Y bueno, la palma a las primeras de cambio. Y tenía el poder de detener el tiempo. Anda, mira, mira, monedas gratis. Qué contento se pondría a Sron con lo que le gusta el dinero. Pues bueno, pues este juego a mí me parece entretenido. Os digo, he desbloqueado varios niveles. No sé si me lo llegaré a pasar a mi teléfono móvil. Recordad que estoy jugando con emulador. Y yo creo que es de los que más merece la pena, pero es que usa descaradamente los personajes sin licencia. Plagio. Saiyan Dragon Goku Fighter 2. Esto le pones el nombre con más etiquetas para que salga en el store. Vamos, está clarísimo. A ver, bueno, pues esto es otro plagio descarado, ¿no? A ver, Vegeta o Goku. Pues con quién me identifico más. Pues con Vegeta, que es más inteligente, está más calvo y es más pequeño. Más parecido a mí, ¿no? En fin. Pues venga, nivel 1-1. Start. Que ya me he pasado el nivel 1-1 para probar el juego, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues aquí deslizamos izquierda-derecha. Y cargamos aquí y empezamos aquí a dar una somanta de hostias, pero vamos, que cosa final. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. No, pero deja de salir que no puedo avanzar. Ya voy a ir para adelante. Vale, me lo tengo que cargar. Eso por el listo. Pues venga. ¿Qué hace Vegeta cogiendo monedas? Es absurdo. Bueno, y aquí hay un jefe. A ver, el jefe, que el jefe os vaya a reír porque es igual que el resto de personajes convencionales. Es que no se diferencia en nada, tío. Podría ir a verlo, no sé, currado un poquito, un poco de originalidad, poner otro personaje o haber hecho el sprite del muñeco más grande, no sé. Venga, a collinas. Y bueno, el Vegeta cogiendo monedas. Es que alucinó. Y dos estrellas, pero si lo he hecho muy bien, si casi no me han dado. Bueno, pues nada. A ver, este juego para pasar el tiempo no está mal, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar ahora con uno de los peores. Quizás el peor, porque es injugable. Bueno, es injugable. Se puede jugar, pero es como si no jugara. Ahora lo vais a entender. A ver. Sí. Creepy Ball Super 2. Ojito, vamos a elegir, yo que sé, acrilín, que es calvo, me siento identificado con él, contra un calvo malvado que puede ser Freezer, ¿no? Y vamos a pelear, yo que sé, aquí, en las típicas montañas estas que reciclan. Mira, se llama Kikiriki para el copyright, ¿no? Y si veis la barra de vida, no le quitamos bien. recargo el Kikir, pero no le quito vida a Freezer, no sé, es... Es injugable, porque lo mueves, pero luego no puedes hacer nada. Y Freezer se llama Frezer, ojito. Es que este juego, pues, es una tontería, así que entre el anterior y este, es que a lo mejor hasta es mejor este, porque por lo menos responde bien a los controles, pero te quedas aquí para toda la vida. Bueno, el último juego y termino ya que tengo encima la voz un poco tocadilla. The Final Power Level Warrior. Ojito, ojito a este. Este juego, a ver, es decente, ¿no? A ver, el menú, el gráfico, no sé, que puedes iniciar esta sesión con Google, vamos, por Dios, puedes iniciar sesión, es que en los otros, creo que solamente había uno en el que podías iniciar por si había logros y tal. Es tremendo, tremendo. Bueno, es que, a ver, es lo malo de los plagios, ¿no? Son la mayoría juegos que son, están muy poco trabajados y buscan las visitas rápidas. A este también le he dedicado un poquito de tiempo, ¿no? Porque, bueno, dentro de lo malo, oye, pues no es, no es tan malo. ¿Vale? Y me he tomado la molestia de configurar, pues los controles para moverlo, pues si no, esto sería injugable con el emulador y el ratón. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos que hacer, pues adelantarme al otro para pegarle tolinas. Bueno, otro, a otra. Porque es una chavala la que estoy controlando. Vale, 15 cristales. Y ahora me enfrento aquí, pues contra un, un chavalote. ¿Vale? No sé por qué, pero se me ha recordado a un personaje de Tobal. ¿Os acordáis de ese juego de PlayStation? Tobal número 1. Pues no sé, se me ha venido a la cabeza. Y no se parece, pero no sé. Me gustaba mucho ese juego, pero tenía momentos que eran un poco jodidos. Y bueno, ya veis cómo es este juego, ¿no? Es de dar golpes, es simple, pero se controla bien, que es importante. Por tanto, una buena jugabilidad para que te lo pases bien con un juego. En fin, ya habéis visto el nivel de los plagios. Este es el segundo vídeo que hacemos. Si queréis que hagamos un vídeo de, yo que sé, de algún juego en condiciones de Dragon Ball, como el Dragon Ball FighterZ, que me lo compré y que cometí un error. No tenía que haberme comprado ese juego porque me ha decepcionado mucho. Pero si queréis que juegue con él y mostraros el juego a los que no lo habéis visto, oye, pues me lo dejáis en los comentarios y los juegos. También estamos pensando que muchos de vosotros pues solamente queréis ver errores de películas y tal, pero los que estéis interesados en juegos, si queréis, podemos abrirnos un canal de juegos o dejar los juegos aquí. No sé, más adelante abriremos una encuesta y, oye, si queréis un canal de juegos o de hablar por hablar o que sea más personal de, yo que sé, directos como el error que he cometido hablando, pues contando cosas que pensamos sobre YouTube o la vida en general o pragmático que, no sé, pues nos lo decís y, oye, nos lo plantearemos. Pero para eso ya abriremos una encuesta en comunidad cuando también nosotros tengamos claro si queremos tener el doble de trabajo porque ya estamos a tope y me estoy enrollando más que nunca, tío. Así que, bueno, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, compartirlo, suscribiros al canal Grandom, al canal Grandom, al canal Random que es gratis y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!